Rosemont, Minnesota, una mujer y su hija murieron aplastadas en su automóvil en una carretera de Minnesota cuando les cayó encima una roca que se deslizó del compartimiento de carga de un camión, informaron autoridades. El suceso ocurrió la tarde de lunes cerca del poblado de Rosemont, un suburbio de St. Paul, cuando Karen Christiansen, de 67 años y su hija Yena Christiansen, de 32, fueron arrolladas por el peñón de 360 kilos, 800 libras. Las dos mujeres fallecieron al instante. Gracias a videos de vigilancia, el camión fue identificado y un hombre de 33 años de edad, oriundo de Hastings, fue arrestado, dijo el comandante de la policía de Rosemont, Mitchell Scott. El individuo fue llevado a la cárcel del condado Dakota, hasta ahora no se le han formulado cargos, en esta nota, Minnesota Rosemont accidente roca.